Soy Pablo Veloso y diáloguemos. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, bien Pablo, ¿y tú? Muy bien también, aquí dispuesto para conversar un ratito contigo de este tema que seguramente será interesante de tratar. ¿Qué es lo que quisieras plantear? Lo que quiero plantear hoy, creo que es una temática que a veces a varias personas nos ha pasado, y es la temática del resentimiento hacia personas que queremos o son cercanas a nosotros, son nuestros familiares. Entonces yo quisiera un poquito ahondar en esto de cómo superar el resentimiento de alguien cercano que te ha hecho daño y cómo después de mucho tiempo no sentir eso, ¿no? Aunque, pues aunque la persona se haya redimido o no se haya redimido, ¿no? Eso. Bien, ¿y para qué quisieras hacer eso? ¿Para qué quisieras superar el resentimiento? Bueno, yo creo que para mí es importante porque a mí me ha pasado, ¿no? En el caso de un familiar cercano. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que ahora cada que esa persona, ese familiar quiere hacer algo por mí, pues bueno, por así decirlo, no sé, un favor o algo, pues yo me siento mal, ¿no? O sea, me da una especie de bronca porque me acuerdo de todo lo que me hizo, que no me ayudó, que al contrario fue como una piedra en el camino, y no me dan ganas de recibir su buena onda, por así decirlo. No me dan ganas porque me acuerdo de todo y pues de que no, que era voluble, que era mala onda, que cuando quería sí, que cuando quería no. Entonces, más allá de recibir o no recibir lo que puedo darme, es algo interno para mí, ¿no? Muy fuerte. De que siento, me siento mal. O sea que este resentimiento que en el fondo es resentir, volver a sentir, ¿no? Tú me estás diciendo, yo vuelvo una y otra vez a sentir, porque lo recuerdo, lo mismo que sentía aquella vez cuando me hizo tal cosa. ¿Eso es? Sí. Y eso, lo que no te gusta, ¿qué es? ¿Qué perturba tu diario vivir? ¿En qué sentido te afecta eso? Me afecta en el sentido de que, pues me causa un rechazo hacia esa persona, me causa un malestar conmigo mismo porque eso de resentir me causa tristeza, y aparte también pienso que puede que no vea a la persona tal y como es por cómo ha sido conmigo, ¿no? Y porque no sé si mañana o pasado va a ser la misma cuestión una y otra vez. Pero ahí tenemos tres cosas. Mira, la primera es sentir resentimiento por esa persona, ¿no? Esa es una de las cosas que ocurren. Tú sientes eso de volver a resentir y a resentir. Segunda cosa, el yo no debería hacer eso, ¿no? La parte moral. Y tercera cosa, estoy juzgando a esta persona de manera desfasada porque quizás ya cambió y yo sigo con lo anterior. ¿Cuál de las tres cosas, o más de una, es la que te mueve a plantear esto? La primera, del resentimiento, y sí un poco la tercera, de que quizás ya es otra persona. Puede que no, pero pues es como tener ese coraje de ¿por qué no fuiste así conmigo antes, no? Eso, ¿por qué no te diste cuenta? ¿Y esto, Guadalupe, te pasa con muchas personas o es la primera con la que te pasa esto? No, o sea, realmente solamente me pasa con esa persona porque pues es un familiar muy cercano y pues son años, ¿no? Años de eso, muchos años. La razón por la que entonces tú dices, esta es la persona que te genera eso y no las anteriores, ¿tú dices que es porque es tan cercana que la magnitud es más grande? ¿Es por eso o porque se repitió mucho tiempo? Porque se repitió mucho tiempo, sí. Porque se repitió mucho tiempo y porque de repente se sigue repitiendo, ¿no? O sea, como que me ofrece algo bueno, pero pues tiene luego actitudes otra vez nocivas. Entonces, es difícil para mí digerir como eso, ¿no? De que eso es bueno sin acordarme de lo malo, ¿no? O sea, no sé cómo recibirlo, ¿no? Y también no sé cómo ya tampoco yo dejar de sentir eso que no es bueno para mí. O sea, no me hace bien sentir eso. Pero si esta persona hubiera cambiado por completo y hubiera dejado de actuar de esa manera tóxica o nociva, tú dirías, bueno, estoy desfasada, estoy manteniendo una imagen que ya no ocurre. Pero me estás diciendo que por momentos sí, pero por momentos vuelve a lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto no está justificado ese resentir? Pues no está justificado cuando hace cosas buenas, ¿no? Pero si luego, o sea, buenas ondas, pero si después tiene, ella tiene un carácter como de hacer algo bueno, pero de repente hablar mal de ti, por ejemplo, pues se vuelve como a revertir, ¿no? Es como cuando, o sea, yo pienso que no tiene a veces ni siquiera mucho que ver los años, a veces. A veces piensas... Si eliminas todo el resentimiento, si entendemos por resentimiento volver a recordar, volver a rememorar, volver a sentir, ¿puede pasar que estés como vulnerable o desprevenida ante la siguiente cosa que hagas? ¿Lo has pensado eso? Sí. Que haga la persona, digo. Que claro, estoy vulnerable porque es como si pasa algo que no me daña, ¿no? Pero de repente me hace otra cosa, pero de todos modos, pues tú ya estás como herido y le echas más limón a la herida, o sea, es como que si apenas estaba sanando y otra vez le echas limón, pues aparte duele más, ¿no? O sea, en mi caso duele más porque es así como decir, creí que ya no estaba esto, ¿no? Pero está. Entonces, por eso... Ajá. Entonces, ese dolor que te causa, tú me dices que viene porque imaginas que ya cambió y que ya no va a volver a ese pasado. O sea, ¿tienes una pretensión de que sea ahora una persona sana, buena, agradable? Ya no. O sea, en un principio sí. Ya no. Ahora solamente quisiera saber cómo, pues cómo abordarla, ¿no? Porque pues sí, ya sé que siempre va a pasar lo mismo. Y a la mejor suena que la estoy etiquetando por siempre, ¿no? Pero pues no me da otra cosa que pensar. Ahora quiero saber cómo abordar eso que siento y cómo perdonarla para yo estar bien conmigo misma. ¿Qué entiendes por perdonar, olvidar? Yo creo que más que olvidar es una cosa de comprensión, o sea, conciencia de lo que está pasando o de por qué sucedieron así las cosas y pues de quitarse de aceptación. Sí, yo más bien creo que de aceptación. Más que de olvidar, de aceptación de lo que hay, ¿no? ¿Y cuál ves que es el impedimento para eso? ¿Qué sientes que te impide hacer esa comprensión del otro? Que pues, no sé cómo dicen, ¿no? O sea, mi ego sí está dolido, ¿no? Porque cuando me hizo daño, pues yo era una persona que no podía tener conciencia de esto porque era niña, porque era adolescente. Sí, entonces me siento muy herida. Ajá, exacto. Chuan Zhe, un filósofo chino, decía que cuando una persona está en una barca ahí flotando y de repente otra barca lo choca desde atrás, viste, pum, choca de atrás, normalmente se gira como para insultar al otro y cuando descubre que la otra barca estaba vacía, que le había movido la marea, se relaja, la empuja y sigue remando. ¿A ti te serviría observar a la otra persona en profundidad suficiente como para darte cuenta que no tuvo una mala intención, sino que fue movida por otras motivaciones que no estaban bajo su control? ¿Eso te ayudaría a perdonar? Sí me ayudaría a perdonar, sin embargo es que, como la conozco, sé que a veces sí hubo malas intenciones. Entonces, digo, a lo mejor de manera impulsiva, ¿no? Sí hubo malas intenciones. Por ejemplo, si tú vas a la tienda y quien te vende se queda con algo que es tuyo, con un vuelto de más y no te lo da o te estafa y tú te sientes ofendida por eso, pero más adelante tú descubres que tú también le haces eso, te descubres a ti misma haciéndoselo a alguien, ¿no? Estafando a alguien de alguna manera, engañando a alguien. En ese momento, ¿qué pasa con esa bronca que te había quedado con la de la tienda? ¿Cambia o no cambia? Pues creo que a lo mejor sigue sintiendo, en mi caso, sigue sintiendo la bronca, pero lo comprendes porque te ves reflejada. Entonces, la comprensión, que era lo que tú decías que era el perdón, entre otras cosas, tiene que ver con descubrir la similitud entre el accionar de una persona que no te gusta ese accionar, te parece negativo, y alguno tuyo. Entonces, ¿cómo definirías lo que te hizo esa persona? ¿Con qué palabra definiríamos eso para poder trabajarlo? ¿Con qué palabra? Pues abuso, abuso, abuso físico, abuso psicológico. Bien, bien. Eso. Tú en tu vida, entonces, siguiendo esta línea, ¿abusas de alguien? En el presente, no. ¿No? Por ejemplo, vamos a definir abusar. Abusar significa quedarse con algo que el otro no te quiere dar, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero quedar con más, no sé, dinero, tiempo tuyo, no sé, un objeto que te pertenezca, ¿no? Eso es un abuso. Por ejemplo, tú me decías, abuso corporal sería que yo haga algo con tu cuerpo, ya sea el padre o madre que golpea al hijo, ¿no? O, ahí se me fue mi imagen, u otro tipo de, vamos a volverlo ahí, u otro tipo de abuso. Ahí volvemos. Por el estilo. ¿Tú, en algún sentido, te quedas con algo que es de otro, sin el permiso, o sacas una ventaja adicional sobre otro, o no en absoluto? ¿Tú abusas del tiempo de una amiga, de, ven, quédate, escúchame lo que me pasó más tiempo de lo que ella tiene ganas, o dices, vamos a ver tal película cuando quizá el otro no tenía ganas y tú lo sabías, o comamos tal cosa que el otro sabes que mucho no le gusta? Creo que no. ¿No? Genial. Bueno, bueno. Entonces. Gracias por estar en la cuarentena, Pablo, que no veo mucha gente. Será por eso. Bueno, bueno. No necesitas ser en persona, puede ser de forma así online. Tú puedes estar abusando, imagínate, por WhatsApp. Y alguien sabe que se tiene que ir a dormir y tú un mensaje más, y un mensaje más, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí lo he hecho, sí, sí, tiene razón. Vale. Me refiero a ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú te descubres a ti misma, abusando de ese otro, ¿no? Queriéndote salir con la tuya, queriendo ganar algo que te complace a ti, ¿no? Pero no del todo al otro. Cuando te descubres así y dices, soy abusadora, en esas pequeñas cositas, soy abusadora. Yo me quedo con algunas cositas que quizá el otro no tiene ganas. ¿Cómo ves a este pariente o parienta que hizo esto contigo? ¿Cambia la visión o sigue siendo la misma? Sinceramente, ¿eh? Sí, pues cambia un poco. Sin embargo, puede ser que como yo tengo ciertos límites, porque puedo decir, sí, he abusado del tiempo de alguien así, pero no he abusado físicamente de alguien, ¿no? No psicológicamente de un niño o así. Pues sí se me queda todavía esa bronca, aunque sé que seguramente no es consciente de ello. ¿Quién sabe por qué? Pero no, yo creo que sinceramente sí sigue estando la imagen de eso, porque pues sé que es algo que no cambia y me cae, me causa mucho enojo. Cuando has abusado de alguien en esas pequeñas cositas que no fue físico ni nada, ¿lo hiciste con Zania? ¿O le decías, lo hiciste como voy a dañar a la persona? Pues sí lo he hecho, no me acuerdo precisamente, sí lo he hecho así en cosas pequeñas o por a lo mejor una especie de venganza chiquita. Pero sí, eso, venganza chiquita y creo que no es algo que haga, no es un pensamiento que pase por mi cabeza así muy frecuentemente. Estamos de acuerdo que si a una persona tú le dejas unos caramelos sobre la mesa y le dices no agarres ninguno que son míos y esa persona agarra tres, cuatro y se los come, si lo hace en lo pequeño tú pensarás si yo mañana dejo dinero estoy seguro que también lo hará, porque si lo hace en lo pequeño seguro que en lo grande también lo hará, ¿no? ¿Puede ser eso? A lo mejor, a lo mejor. ¿Tú le dejarías dinero, dejarías dinero a una persona en tu casa que sabes que antes dejaste unos caramelos y se los quedó cuando tú le dijiste que no los coma? No. No. Entonces, ¿cómo sabes tú que estas pequeñas cositas que tú abusas o te vengaste de alguien como ahora vas a ver, ¿no? Y le hiciste pasar un momento de aburrimiento, tedio, ¿no? Lo que fuera. O dejaste plantado a alguien, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo sabes tú que mañana que tú puedes estar en la posición de tener a cargo un niño pequeño, como te pasó a ti, según me cuentas, ¿cómo sabes que no vas a reaccionar igual? Que cuando ese niño te arte, no sé qué, quizá tú digas, ahora vas a ver. Te quedas solo encerrado ahí. Porque lo sé porque tengo algo muy presente. Sé que las cosas materiales no son lo mismo que las personas, ¿no? Y también porque tengo muy presente esto de los niños, ¿no? O sea, de que se supone, ¿no? Que a cierta edad tienes conciencia, pero a veces no pasa. Pero sí tengo presente que pues los niños y hasta los adolescentes no tienen conciencia, ¿no? O sea, mucha conciencia. Y lo digo porque pues sí he estado en situaciones que a lo mejor, no sé, primitos, sobrinitos que tengo han sido groseros conmigo, pero no me lo tomo tan a pecho porque sé que pues son niños o son adolescentes. O sea que esta persona que te ha hecho un daño a ti y que tú la resientes una y otra vez y la recuerdas, tú dices, por más que yo tenga comportamientos donde hago algo a ciertas personas, no lo haría con un niño. Y eso me diferencia de ella. ¿Es así? Pues yo creo que lo que me diferencia es que, es que pues, o sea, lo que yo hago es muy chiquito, ¿no? O sea, te digo, y no sé, o sea, no se me ocurre ahorita ni un ejemplo, ¿no? Pero son cosas muy, pues como detalles, ¿no? O sea, ni siquiera sé por qué lo dije, pero... Pero por eso te decía, tú te quedas con el vuelto de la tienda. Tú sabes que te dio mal el vuelto y no le dices nada y te lo llevas a tu casa y son unas monedas más que te quedaste. ¿Es diferente eso del político que roba un montón de dinero porque simplemente tiene oportunidad de robar más? ¿Es diferente? No en cantidad, sino en calidad. No, no es diferente. Aunque, bueno, yo la verdad nunca me he quedado con el vuelto. De veras. Sí, pero ¿te has vengado de algunas personas o has abusado más del tiempo o del otro o de la persona del otro? Como ven, ayúdame a cargar esto, ayúdame a cargar esto. Ahí estás abusando. Pero siento que sí es diferente, ¿no? Porque en magnitud, o sea, del daño que se hace, ¿no? A lo mejor tú le... De alguien más de un amigo o algo así que quieres que te escuche y todo, ¿no? Pero creo que sí es diferente el daño que puedes causar, ¿no? Igual si un amigo te escucha más tiempo o te vengas de alguien que te hizo daño. O sea, y no tanto por mala onda, sino como por devolverla, tratar como te tratan, pues es diferente la magnitud del daño a años de abuso, ¿no? Y de niño y adolescente y así, ¿no? Pero, entonces, lo que me quieres decir es que si un asesino mata un hijo mío, la única manera que tengo yo de perdonarlo es si yo le mato un hijo a él. Ahí estaríamos empatados. Solamente así. No, no. Por eso no sé cómo actuar, ¿no? O sea, no sé cómo sobrellevar. No sé si entonces decir, ¡ay, sí, dame todo lo bueno que tienes! Y, ¡ay, yo así me hago! Así como que veo para otro lado y te lo recibo. O ser distante. O ser cordial nada más. Pasa que estamos hablando de varias cosas. Cuando planteamos el tema de perdonar y tú me dijiste es comprender, estamos yendo por esa avenida, la avenida de voy a intentar comprender al otro. ¿Cómo comprendo al otro? Bueno, con algo similar. Entonces, si un asesino serial mata a uno de mis hijos, yo no puedo, quizás digo, mira, yo no voy a matarle el de él para que estemos empatados, pero puedo ver cómo yo mato a veces con el desdén, con... Mato con ignorar a otro, con devolverle con su misma moneda, mato con la palabra, ¿no? Destruyendo a alguien. Y en mi memoria recuerdo cada vez que hice algo así y desde ahí puedo decir, bueno, en esencia hago lo mismo que él, ¿no? No en magnitud, ya lo dijiste tú, en magnitud no. El político no roba lo mismo que tú cuando te quedas con un vuelto, ¿no? O cuando te quedas con más tiempo del otro, con más esfuerzo del otro, ¿no? No es la misma magnitud. Ok. Entonces, yo creo que lo que me pasa es que a lo mejor, yo siento que a lo mejor ya comprendí eso como que la... O sea, perdoné, o sea, haya sido lo que haya sido, pero no sé, no sé cómo lidiar con eso, porque aunque diga, aunque diga lo comprendo, me duele. O sea, no, o sea, lo comprendo, pero me duele y sigo sintiendo cosas. Bien, esa es la siguiente cosa, ¿no? Es la otra. La primera era lo de perdonar. Ahora tenemos esto de hasta qué punto yo, a mí, me tendría que gustar, porque tú dices, lo que no estoy muy de acuerdo es que me siga molestando. A ti te sigue incordiando, ¿no? El trato con esta persona, porque recuerdas. Entonces, ¿lo que recuerdas es agradable o desagradable? Pues, sinceramente, la mayoría es desagradable. En Argentina hay un dicho que dice, el que se quema con leche ve a una vaca y llora, ¿no? O sea, ¿te parece extraño que una persona que te hizo daño y de manera continuada por muchos años, cuando la veas, te cause desagrado? No que la comprendas o no, sino que te cause desagrado. Sí, no, no. No, es comprensible. Es razonable. Es razonable. Y si tú ahora viniera una hada madrina y te tocara la cabeza y te olvidaras de todo, ¿sería conveniente olvidarte de todo y estar en blanco así, tabú la raza, pizarra en blanco frente a la persona? No. ¿No te gustaría eso? No, porque es como decir, ya no tengo conciencia de las cosas, ¿no? O sea, como, pues sí, hacerse como que miras a otro lado y no quieres ver a esa persona también como es, ¿no? Y te podría agarrar desprevenida en cualquier momento porque tú dices que cada tanto vuelve a ser lo mismo y no tendrías defensa, con lo cual repetirías el ciclo. Ajá, exactamente. Por eso se dice que, como cuando tú le pegas a un perro, ese perro se acuerda de ti por el olfato o lo que fuera y cuando te huele otra vez, ¿qué hace? O escapa o ataca. O sea, sería tonto el perro si cada vez que tú le acercas a pegarle te mueve la cola así contentísimo y tú le pegas todas las veces. La naturaleza sería muy necia si crea un ser que se expone todas las veces. Entonces, tú al resentir te previenes. Ahora, ahora, ese resentir que tú tienes, ¿es un resentir ajustado a la realidad? Porque ese perro cuando huele se preocupa, pero no está todo el día pensando, uy, si aparece, si aparece, si aparece, porque si no, no puede vivir. ¿A ti te pasa eso? ¿Ese es el problema de tu resentimiento? Pues ya no tanto. Sin embargo, como es familia y está cerca, pues es un recordatorio, pues de a cada rato, ¿no? Porque es familia y es cercana. Entonces, ¿te parece lógico que cada vez que tú te encuentres con esa persona te acuerdes como un mecanismo que tiene tu organismo de defensa, de decir, cuidado, ¿no? ¿Eso te parece lógico? Sí. Bien, bien. Tú me dices que cuando no estás con esa persona no le estás dando a la cabeza, con lo cual entendemos que es solo cuando te la encuentras. Y dijimos que si tú pierdes eso vas a quedar vulnerable porque como una tonta vas a ir y seguramente cuando esa persona tenga ganas de hacerte daño te lo va a hacer tranquilamente. Pues, puede ser. Entonces, ¿a ti te parece bien esto de ajustar y acotar el resentimiento, el recordar solamente a la situación y no extenderlo al resto de tu vida como algo viable, útil, que podría traer armonía a esto que planteas? Pues, pues sí, o sea, como que nada más con lo necesario que tenga, o sea, que sí es necesario, ¿no? Quizás eso de estar un poco a la defensiva. Eso, eso. Pues tú planteabas al principio, ¿cómo hago para no sentir resentimiento? Entonces, estamos planteando, ¿es sano no sentir ningún recuerdo, no tener ningún recuerdo de cuidado acá había un pozo? Pues no. No, porque te caes otra vez. Claro. ¿Tú no te has caído nunca de un árbol o te has tropezado en alguna zona peligrosa o algo así, en una montaña o algo? Sí. Y cuando pasas por ahí, otra vez, y miras el lugar, ¿no te agarra como una cosa así como en el estómago, como uff, qué mal la pasé ahí? Sí. Ahora, ¿eso te pasa todo el día? ¿Tú estás en tu casa todo el día pensando en ese lugar donde te caíste o solo es cuando lo ves? No, solo es cuando lo veo. Cuando lo ves o cuando lo ves en una película porque justo filmaron la misma zona o en una documental. Entonces, si tú cuando ves a este pariente o a esta pariente te detona eso, entendemos entonces que es útil como prevención. Extenderlo más, no, pero no te pasa. Así que es útil. Y la otra parte que es perdonar, dijimos que tiene que ver con comprender. Y el comprender tiene que ver con como abarcar, comprender, ¿no? Es decir, darte cuenta que ella, la persona y tú, las dos comparten una realidad común. Entonces, esa persona puede ser asesina serial, tú no matas gente, pero quizá matas con, como te digo, con el desdén, con una palabra, matas de otras maneras. Dejando a alguien, no sé, pidiéndole un libro prestado y no devolviéndoselo, lo mataste, le hiciste desaprobar un examen. Y desde ese punto puedes comprender al otro. Sí. Como alguien podría comprender a Hitler, ¿no? Cuando dice, mira, yo digo Hitler como cualquier estadista, ¿no? Que sea así muy dictador o potente. Cuando uno se hace con la autoridad de algo, de cualquier grupo, ¿no? O sobre otro. Y uno dice, mira, sí, yo fui, hoy fui un Hitlercito, un Stalincito, ¿no? Pequeñito, un dictadorcito, o un Biden, si te gusta, de este grupo. Y desde ese punto entiendo a ese estadista que hasta ayer lo criticaba. Ajá. Muy bien. Sí. Bueno, estamos en la hora ya y espero que, bueno, esta pequeña reflexión sobre este tema que planteaste haya echado, aunque sea, un poquito de luz sobre lo que venías a presentar. Sí, Pablo, claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Y, bueno, ya nos vemos en otro Dialoguemos cuando tengas ganas. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Gracias a ti.